Intensa es la actividad que propone la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Odontología de la UNE. Exactamente, hoy estamos con un curso, con un dictado por un profesional que es muy prestigioso, es el doctor Carlo Navarro Vila, es doctor en odontología, es cirujano bucomaxilofacial, es tomatólogo y nos vino a dictar un curso de cirugía reconstructiva en el marco de la carrera especialización en cirugía y traumatología bucomaxilofacial. Se vienen también interesantes novedades durante el transcurso de la semana que viene. Exactamente, y en el transcurso de esta semana también. El viernes tenemos la visita del doctor Leopoldo Magdalena, que viene a dictarnos un curso de actualización que va a transcurrir desde las 8 de la mañana hasta las 18 y 30 horas aproximadamente sobre prótesis e implante. También tenemos, y está abierta la inscripción, para dos cursos de postgrado, uno es de cirugía dentomaxilar e introducción a la implantología y el otro es de cirugía y rehabilitación de alta complejidad. ¿Qué duración tienen, perdón? Ambos cursos tienen una duración de 10 meses e inician sus actividades académicas el día 25 de noviembre. ¿Hay tiempo todavía para inscribirse? Todavía estamos a tiempo para la inscripción. También se está proyectando mucha actividad para el año que viene. Exactamente, estamos con la inscripción abierta de dos carreras de postgrado, uno es la carrera de diagnóstico por imágenes de la región bucomaxilofacial y la otra es la de odontología legal. Ambas tienen inscripción abierta hasta fines del mes de febrero del año que viene. ¿Algo más que desea agregar, doctora? No, nada más que la secretaría y la gestión sigue trabajando justamente con ofertas de carreras y de curso de postgrado y también de curso de actualización para todos los docentes de la facultad y los profesionales de la región.